Lo que dijeron algunos otros diputados del PRI, como la legisladora Guadalupe Velázquez. La bancada PRI se comprometió a dar seguimiento a las iniciativas que dejó el anterior grupo parlamentario. Son 26 iniciativas las que les heredan el sistema estatal anticorrupción que tendrá que constituirse en Guanajuato. En un seguimiento de una política pública federal, tendrá que revisar el tema de los moches que se suelen presentar a nivel municipal y estatal en la obra pública, precisamente. Así lo manifestó la diputada Guadalupe Velázquez Díaz del Partido Revolucionario Institucional. Dijo que uno de los temas prioritarios de su bancada en los próximos tres años será otorgar más facultades al órgano de fiscalización superior y a las contralorías municipales. La legisladora recordó que en Guanajuato el tema de los moches ha sido recurrente, por eso la necesidad de hacer cambios a la legislación y poder frenar estas prácticas de corrupción. Así lo dijo la diputada Priista. Yo creo que es importante que podamos nosotros traer a la mesa el tema de los moches. Habrá que ver el marco político de cómo se tendría que plantear. Y esto seguramente lo vamos a retomar ahora que estemos con nuestras leyes, retomando el tema de aquí en Guanajuato con el sistema estatal, el sistema estatal anticorrupción. Ahí lo deberemos de tomar, porque si es un asunto importante, creo que no se debe y no se debe más llegar a estas situaciones en Guanajuato. Con el asunto de los moches fuimos nota a nivel nacional y quizás internacional. Yo creo que Guanajuato no puede estar figurando de esta manera y sin lugar a dudas lo abordaremos en el sistema estatal anticorrupción. Dándole también mayores atribuciones al órgano de fiscalización, tanto en el Estado como en el municipio de las contralorías. ¡Gracias! ¡Gracias!